estable y duradera, es natural que los amigos de toda la vida por ambos lados se sientan de pronto desplazados. En algunos casos sentirán celos de una relación que les parece alejarlos de aquellas personas con las que solían compartir tanto, y la pareja puede sentirse preocupada por no llenar ya el espacio que dedicaba a los amigos. Sin embargo, es importante señalar que dentro de la relación es primordial que ambos compartan sus amigos en eventuales relaciones. También es normal que quieran que su mejor amigo o amiga se convierta en lo mismo para su pareja. Pero hay que reconocer que aunque algunas veces funciona, otras puede ser complicado e insatisfactorio. Fomentar la relación entre pareja y amigos puede ser muy bueno, pero hay que establecer límites y tiempos para las relaciones amistosas, ya que aunque los amigos son importantes, una vida en pareja demanda más tiempo y entrega. Por lo tanto, hay que organizarse y definir momentos para los amigos, para que nadie se sienta abandonado y así no perjudicar la amistad ni la pareja. Por otra parte, no permitas que tus amigos se involucren en tu relación, ni aceptes que opinen o condenen lo que decides o decide tu pareja. No hay necesidad de sacrificar nada, ni el amor ni la amistad. Bastará algunos acuerdos para ser felices todos.